En un mundo en el que salir con tus amigos está mal visto Salgo con los chicos Vení para acá, pirata Donde la mentira tiene patas cortas No me mientas, no estás en lo de tu mamá Ah, ¿me cortás? Ah, hola Donde atender un llamado puede ser letal Una cerveza Tres ingenieros Y una gran idea De los creadores de la mejor cerveza llega una solución inteligente Para poder salir con amigos sin tener problemas No me mire, no me mire, no me mire Hola. ¿Dónde estás? Te estoy esperando. No, me olvidé de la cena en la casa de tu viejo. Lo que pasa es que estoy internado. ¿Cómo que estás internado? ¿Qué tenés? Tengo un virus. Un virus rarísimo. Bueno, decime dónde estás que voy para allá. No, no podés venir. Es muy contagioso. ¿Pero es grave? Mañana a la noche me dan el alta. Está entrando el médico. Te tengo que dejar. Te mando un beso. Ch-ch-chó corazón. Ch-ch-chó corazón. Ch-chó corazón. Hola, mi amor. Mirá, al final me voy a quedar acá en casa durmiendo. Es que estoy muy cansado ¿Qué pasa? ¿Qué son esos golpes? Nada, nada Hay una obra y están trabajando ¿Una obra? ¿A esta hora están trabajando? Claro Tenés razón No pueden estar trabajando hasta ahora Ya mismo corto y hago la denuncia, un beso Sí, estoy durmiendo, ¿quién habla? Ah, hola amor, ¿qué hora es? Acá va a Pittsburgh ¿Cómo que yo te avisé? Estoy en karate, partí no está ¿Qué ando a mi sobrevivir? Estoy grabando, no puedo parar Acá en el baño, una cagadera, no me puedo mover del baño No, no estoy en casa, en el gimnasio Vamos, no más Estoy en medio de un embotillamiento como de 10 kilómetros No voy a llegar, ¿eh? Hola, mi amor, ¿cómo estás? Mirá, escuchame, no vamos a poder salir hoy Sí, me quedé con el auto y no arranca ¿Escuchás? ¿Qué es eso? ¿Qué pasa ahí? No, yo también estoy complicada, ¿eh? A Carola dejó el novio, está re mal ¿Voy para allá? No, no, no vengas porque está muy, muy mal Te dejo, hablamos mañana Hola, Sophie, hola Hola ¡Aaah! 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 TELETRANSPORTER